Mis ojos tan soldados, de los bates que quemados con esa mala Una semana engoletao, los domingos flomentao Diario gol de pingue, ya te decidí Ella cualquiera se lo brinda, me bajan el puré de California, franquilla Los choros están a cuartos, también va por tequitillas De allá de la victoria, trajito